La atmósfera en los entrenamientos de esta semana fue distinta para el equipo de la fuerza y es que se percibía la emoción por comenzar la participación en Copa Libertadores. Ni la lluvia ni el intenso frío pudieron con el buen ánimo de los integrantes de la monarquía que daban su mejor esfuerzo en cada sprint, en cada pase y en cada tiro. Es una motivación extra jugar Libertadores, es un torneo internacional donde no solo digo yo, sino todos mis compañeros están motivados por jugar. Varios de los integrantes del equipo de la fuerza ya han tenido oportunidad de participar en este certamen, el más importante del continente, pero también hay varios jóvenes que por primera vez vivirán la Copa Libertadores, tal es el caso de Adrián Aldrete, campeón del mundo. Estoy contento, es también mi primera Copa Libertadores, es una copa que todo futbolista quiere jugar y es, te repito, es mi oportunidad de demostrar y de saber por qué estoy aquí. Tras el partido frente a los indios, jugadores y cuerpo técnico viajaron rumbo al Distrito Federal desde donde partirán con destino a tierras sudamericanas. Dos días entrenarán en Buenos Aires antes de enfrentar al Banfield, su primer rival en esta ronda el día miércoles. Sigue de cerca cada una de las acciones a través del Minuto a Minuto en la página www.fuerzamonarca.com ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.